Lo que hoy se expone en este informe, traducido como acciones de beneficio colectivo, pudo realizarse gracias a la voluntad, el trabajo y la buena fe de un grupo de personas que más allá de horarios y de reglamentos, entregaron su compromiso para servir. Todas las acciones consideradas aquí tienen como fundamento el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2019 y todas, como propuesta de gobierno, responden a los problemas comunes. No estoy, desde luego, satisfecho con lo que hemos podido lograr, aunque me parece que se ha dado el mejor esfuerzo, aún falta mucho por lograr. Tengo claro que se requiere seguir trabajando junto con todas las buenas intenciones, con el trabajo intenso de gestión social que hacen precisamente los directores de área para impulsar el programa operativo anual de cada uno de ellos. Contra todo, contra todo lo que se ponga, se impone trabajar cada quien en el ámbito que la ley nos reserva. Y independientemente de quien comparta o no lo que este informe tenga, eso es lo que hemos podido hacer y lograr. Exento de errores, no. Seguramente, porque si hay alguien que no los tenga, que pudiera levantar la mano. Soy portavoz de un reconocimiento por el esfuerzo compartido entre todos y cada uno de ustedes, habitantes de este municipio y su ayuntamiento, su respetable cabildo, para realizar obras y acciones que permitan alcanzar mejores condiciones de bienestar. Eso es el objetivo superior, por eso estamos aquí, en esta plaza pública. Me congratula estar presente en esta sección solemne del Ayuntamiento, que con motivo de la lectura del segundo informe de actividades, nos informa el presidente municipal, Jaime Jarmiento. Quiero reconocer el trabajo y el esfuerzo del presidente municipal. Compañero de muchos años, de muchas luchas, hemos estado, igual que ustedes, de aquel lado, y hemos demandado y hemos exigido, y ahora nos toca cumplir, y lo hacemos con cabalidad, honestidad y orgullo. Un informe que muestra el avance en obra pública de manera muy importante, muy sustancial, y en la cuestión de carácter social, eminentemente, con el trabajo que está realizando el DIN municipal, muy contento, muy satisfecho en ese sentido. Obviamente sé que tenemos que redoblar esfuerzos, pero sé que también que estamos haciendo lo correcto, lo conducente, en un programa de una visión que yo tengo desde hace mucho, de que este municipio resurja. Y solamente el día que logremos tener alguna fuente de empleo, que tengamos atención para los niños en las escuelas, y que tengamos una obra pública en las comunidades, cuando menos de lo mental, hablo de agua potable, alcantarillado, estaré satisfecho. Afortunadamente solamente nos queda una comunidad con un problema de agua potable pendiente, que es la comunidad de Luis Echeverría, y en el alcantarillado estamos avanzando con problemas reconocidos por nosotros, pero que no son precisamente imputables a nosotros. Creo que es importante porque, miren, muchas veces se asumen posiciones en función de una cuestión verdaderamente política, y yo creo que los tiempos actuales nos indican otra cosa, nos indican que tenemos que entender cuando estamos equivocados, y ya no es la posición aquella cerrada, cuadrada, de un sistema que afortunadamente ya se va, de un sistema que solamente ellos eran dueños de la verdad. Hoy estamos en un tiempo diferente, y yo se hago un llamado a que cada uno nos pongamos en el lugar, como lo dije en el informe, en el lugar que la ley nos reserva. No podemos andar queriendo invadir cosas que no me corresponden. Madurez política, yo espero aportar la parte, que me toca, pero también no ceder en lo que, en función de los intereses del municipio, no debo de ceder. Pero sí hay una intención, la gente lo ha dicho, la gente sí quiere que haya madurez política, pero con base en el respeto, en no andar descalificando en automático, y sobre todo de entender que también los demás podemos tener razón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!